Sigue igual, bueno, tuvimos el viernes de esta semana pasada, tuvimos una reunión a tres con la empresa y por parte del IMD y el consejero del IMD, en modo de oyentes, y bueno, una reunión que no sirvió para mucho ya que la empresa sigue en sus trece en no querer darnos lo que son las mejoras que ya teníamos pactadas y ofrecernos unas mejoras más bajas, pues congelando la antigüedad, las pagas extraordinarias, separando a trabajadores de encargado y gestor, que es la última oferta que ellos daban, que no querían darnos más de lo que pedíamos. Recordamos, esto indica que, a ver, vosotros habéis estado luchando, peleando precisamente por esas mejoras con las anteriores empresas que había, ¿no? Al llegar estas, lo que tú decías, que quería quitaros pues esas mejoras que vosotros mismos os habéis ganado. Eso es, siempre hemos tenido unos acuerdos de centro con la anterior empresa, que en este caso era Ferrovial, y siempre todas esas mejoras que habíamos tenido, en todos los pactos que hemos tenido empresas, han ido añadiendo, año tras año, y bueno, pues al llegar esta empresa habrá decidido que, dice que está caducado ese acuerdo, aunque sale reflejado en los pliegos del polideportivo, del mantenimiento, y pues lo que quiero hacer es absorber todas esas mejoras y dejarnos al convenio puro y duro. Indica, veíamos en la notita que me acabáis de pasar, claro, sigue funcionando, las instalaciones siguen estando abiertas, sin que estén esas labores de mantenimiento que son tan necesarias. Comentabas también, ¿no?, el tema, por ejemplo, de los clubes, hay clubes deportivos que están ellos montando su cuando antes no lo hacían. Eso es, los clubes, bueno, están montando con ayuda de la dirección, están montando ellos todo el tema de su silla, los marcadores, segunderos, las canastas, canastas ni siquiera las anclan por seguridad cuando nos obligaban a nosotros a estar pendientes de esas canastas y que se anclaran, ellos se hacen y se hacen como quieren. Y bueno, labores de mantenimiento, pues también ya hemos hecho bastante hincapié en el que su instalación está abierta, hay un mantenimiento doblado y obligado cumplimiento en el que hay que realizar una serie de revisiones, pues por ejemplo las climatizadoras por el tema del tratamiento del aire hay que cambiar unos filtros, hay que revisarlas diariamente, semanal, trimestral... ¿Y eso quién lo está haciendo ahora? Eso es lo que sepamos nosotros, nadie, en este momento no hay nadie que controle nada de eso. El tema del tratamiento del agua, por ejemplo, puede haber un problema de que falle lo que es el calentamiento del agua, baje la temperatura y puede haber un brote de legionela. En este caso, por ejemplo, con la pandemia que tenemos del coronavirus, si por ejemplo no se está haciendo una buena recirculación del aire, pues se puede propagar ese virus y otra serie de daños que puedan pasar. Endica, me imagino que vais a seguir vosotros en la lucha, ¿no?, en la calle, que se os siga oyendo, se os siga viendo, pues hasta que a ver si echan marcha atrás, ¿no?, y al final pues se atienden vuestras peticiones. Eso es, seguiremos, bueno, hasta que alguien diga algo, porque he visto que por parte del ayuntamiento nos han dicho que no es problema de ellos, que somos trabajadores de Imesapi y, bueno, nosotros decimos que al lado de haber un pliego en el que se ha aprobado, creemos que el ayuntamiento tiene bastante culpa de que esto se solucione. Nada, porque además estamos hablando de un equipamiento público que es del ayuntamiento, estamos hablando de polideportivos, quiero decir, que es algo que está prestando el ayuntamiento a los ciudadanos. Exacto, están prestando y al final, pues bueno, a los usuarios ya les damos información y allí para que sepan que están entrando bajo su responsabilidad, porque como pase algo, pues no sabemos quién va a ser el que vaya a dar, pues bueno, un poco de respuesta a estos problemas. Y bueno, la gente pues entiendo que también quieren utilizar las instalaciones y no, hay parte que sí, apoya nuestra causa y nos dan ánimos, incluso algunos que vuelvan al gimnasio que está abierto se marchan para casa, pero bueno, otra gente que nosotros informarles, siempre informamos de que tengan cuidado porque puede tener algún riesgo el estar en las instalaciones sin ningún tipo de mantenimiento. Oye, por ejemplo, eso lo que tú estás diciendo, ¿en eso tampoco dice nada el ayuntamiento? O sea, estuvo el otro día de oyente, como decías tú, pero... Sí, no, al ayuntamiento ya lo hemos repetido varias veces y bueno, según ellos dicen que están haciendo todo bien bajo la legalidad, lo hemos denunciado también tanto a la policía municipal como a Inspección de Trabajo, ya que aparte de que están instalaciones abiertas, están realizando labores que teníamos que hacer el personal de mantenimiento y eso en cara de ley es un esquirolaje hacia los trabajadores.